Vamos a lo siguiente, en la Municipalidad Provincial de Piura se aprobó la vacancia para cinco regidores, en tanto los concejales Sergio Valladolid y Richard Acuña negaron obstaculizar la gestión del alcalde Gabriel Madrid y anunciaron que presentarán un reclamo al Jurado Nacional de Elecciones. El Pleno del Consejo Municipal de Piura aprobó por mayoría la solicitud de vacancia contra los regidores Carla Yulana Nima Sandoval, Ricardo Javier Acuña Carrasco, Sergio Omar Valladolid Saavedra, Daniel Alonso Berastegui Urbina y Martín Gerardo Olivares Chandoví, por supuestas atribuciones administrativas y vulnerar sus funciones fiscalizadoras. En tanto, dos regidores de oposición mostraron su disconformidad con dicha decisión, resaltando una persecución política por el trabajo de fiscalización que realizan. Pensando, hablando, diciendo con respecto a que nosotros somos una obstrucción a su trabajo que ellos vienen realizando, pero nosotros lo que estamos cumpliendo es lo que nos ha encomendado la población, que es fiscalizar y que todas estas cosas, estas obras y todo lo que se realice dentro de la comuna se haga de la mejor manera o de la manera correcta legalmente hablando. Este es un hecho negativo que tendrá el Jurado Nacional de Elecciones corregirlo. Porque en caso contrario, que siga permitiendo este tipo de abusos contra la democracia, contra la propia ley orgánica que permite fiscalizar a las gestiones municipales, va a generar con ello que otros consejos municipales sigan este tipo de procedimientos. Cabe señalar que el pedido de vacancia se basa por presuntamente transgredir el artículo 11 de la ley 27972 de la ley orgánica de municipalidades. Sin embargo, los regidores Acuña y Valladolid manifestaron que impugnarán ante el Jurado Nacional de Elecciones quien tendrá la decisión final respecto a esta vacancia. La vacancia decretada determinada el día lunes no se hace efectiva desde el momento que se toma la decisión. La decisión final la tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Con respecto a los documentos que ellos nos han enviado, pues ellos hablan que hemos actuado de manera administrativa. Para empezar, los documentos son pedidos, son solicitudes. Eso no viene a ser una acción administrativa. Sobre el tema de los regidores, aludidos calificaron la medida como un abuso de autoridad y que sería una represalia por sus labores. informaron que continuarán ejerciendo su trabajo como fiscalizadores de la gestión del actual alcalde de Pura, Gabriel Madrid.